Música Todo crimen duele, ofende y vulnera las leyes de un país, pero los crímenes contra menores nos dejan una sensación de daño a toda la sociedad más profunda, porque un daño a una persona vulnerable, a un menor, a un anciano, en este caso una niña de 15 años de edad, quiero poner la imagen del camionero, está señalado como ser responsable de su violación, ese hombre que está ahí, que ahí probablemente se ve más joven, tiene 51 años en la actualidad, este ciudadano está siendo imputado por el Ministerio Público de Violación en perjuicio de una chiquita de 15 años, su nombre es Fausto Abreo Vicioso. Fausto Abreo Vicioso, que residía su madre en la calle Bonaire, en el sector Alma Rosa II, este sujeto, encontró a una menor de edad que se había escapado de casa, ella tiene problemas, ella tenía cierta discapacidad intelectual, muy cuidada por su madre, se escapó supuestamente a comerse una pizza y se perdió. La niña andaba, ella es estadounidense, no tenía, no domina bien ni quiera el idioma, y vio un camión y se acercó a pedirle que le prestara el celular para ella llamara a su familia, la invitó a subir al camión, fue hasta un taller, dejó el camión y se montó en un motor, la llevó a su casa y de ahí en adelante no quiero contarles. El resultado es un agravio socialmente inaceptable que la justicia tendrá que determinar. Muy grave el daño que este hombre ha cometido en perjuicio de una niña que ya tenía problemas en su vida, una menor de edad que tenía una discapacidad y abusó de una manera soberbia. Entonces la mandaron a la niña a buscar algo a la madre y alguien la vio, que hay que siempre agradecer a esa gente buena del barrio. Alguien que se movía en el barrio vio a la niña y había visto su fotografía, y llamó al teléfono de esa persona que resultó ser un pariente y llegaron las autoridades. Él decía que él quería tener una hija, tener una niña y que por eso se la llevó para su casa. Tenía ya tres días con la niña. Pero qué hija, ni qué hija, ni qué nada. O sea, al principio su cuento era inverosímil y después se verificó que ciertamente la chica ha sido abusada sexualmente de formas y maneras que lastiman y lesionan. Qué pena, ese es el señor o el ciudadano, vamos a decirle, porque el señor no es. El ciudadano, que lamentablemente, Fausto Abreu Vicioso, ese de 51 años de edad, está sometido a la justicia. Ayer le iban a conocer medidas de coerción, pero se pospuso para el jueves. Tengo las imágenes de un hecho porque el arresto ha sido ahora de tres jóvenes, son tres. Esos tres ciudadanos, residentes en distintos lugares ahí, se van a perder y demás, están imputados de violar entre los tres a una niña, Dios mío, también, 14 años de edad al momento. Esa niña, un sufrimiento desde el año 2021. Ahora se encuentran arrestados, se les conocerá medida de coerción. Sus nombres los tengo aquí, de ellos. Los imputados, José Gabriel Genao Paredes, Nonore, Jason Félix Corporal Mora, Maríao y Alexander Rivas Uber o Uber Alexander Rivera Valenzuela. Estos están acusados de darle bebidas alcohólicas a la menor de 14 años y después, entre los tres, abusar sexualmente de esta niña. Ocurrió en una ambicina en el sector de Sabana Perdida. Los tres, los tres tipos, los tres sujetos. Me recuerda la historia en España que se le llamaba la manada a tipos que trabajaban en conjunto en eso. En esa zona de Sabana Perdida hemos tenido varios casos. Uno espera que la justicia sea drástica y sea duro con este tipo de personas. Eso es un crimen y una aberración terrible, sobre todo para estas chicas cuya vida es trastornada para siempre. Es como romper a una persona. ¿Cómo puede ser? Nadie encuentra explicación a algo de esa naturaleza. Están siendo imputados por el Ministerio Público y por la policía que hizo la investigación, como el caso del camionero que salió con una historia que nadie le creyó y al final tuvo que admitir. Entonces, esos casos, creo que hoy se conoce una medida, el jueves, mañana se conoce otra, pero son casos que ofenden muchísimo. Más que compartir siempre las imágenes de las víctimas, invito a los medios a que compartan las imágenes de los victimarios, que son ellos, los adultos, los que toman las decisiones. Vamos a la pausa y regresemos de una vez. ¡Gracias!